Una de las líneas que nosotros desarrollamos en forma casi inmediata fue justamente la de la educación artística. Producto, debo confesarlo también, del planteo de personas como Salomón, como otros compañeros que venían con la necesidad de que la educación uruguaya encarara para ellos de una vez por todas, digo para ellos porque es gente que venía trabajando mucho en nuestra educación artística, como una línea de trabajo permanente y constante. A partir de eso y a partir incluso de una invitación que recibimos para participar en un evento internacional de los tantos que nos llegaron a lo largo de estos años en el Ministerio, nos pareció que más allá de cumplir con un evento internacional debíamos cumplir con una necesidad nacional y fue ahí que creamos una comisión de educación y arte que funcionó durante estos 10 años y por todo lo que tengo entendido continúa funcionando más allá de los ajustes correspondientes a los cambios de dirección, de orientación en las distintas coyunturas. Y bueno, por un lado es un antecedente importante porque fue algo que nosotros fuimos trabajando a partir de una mirada desde distintos lenguajes artísticos, las artes plásticas, las artes visuales, las artes escénicas, la música, la palabra, la literatura, etc. y que fue aportando desde ese lugar a la reflexión, a la creación de políticas y de propuestas. Algunas de ellas fueron muy concretas, es la incorporación de una línea de trabajo transversal para todo el sistema educativo en la Ley General de Educación. Eso surgió justamente de las primeras instancias que organizamos, el Foro de Educación Artística, después se transformaron en el Cuatro de Educación Artística, después en Bienales de Educación Artística. Y también en un periodo donde en el Uruguay, con todas las dificultades, y ustedes saben que la educación artística es una necesidad para el desarrollo integral de las personas, hace a los que somos los seres humanos y por lo tanto a la formación que deben recibir y a la educación que deben recibir todas las personas desde su nacimiento hasta su vida adulta, desde los niños más pequeños, en la edad escolar, en la edad adolescentes, jóvenes. Pero siempre fue una dificultad de cómo incorporarlo al sistema. Uno de los aportes importantes en el periodo anterior fue la creación del Bachillerato Artístico, que concitó muy buena receptividad entre los adolescentes y que permitió obtener una mirada diferente de lo que es la educación media, sobre todo la educación media superior. También en ese marco nosotros con esta Comisión de Educación Artística del Ministerio hemos colaborado porque era una comisión donde no solo había personas destacadas o de alguna manera representativas por su trayectoria en cada una de las áreas artísticas o de los lenguajes artísticos, sino porque también estaban los representantes que son personas de los distintos niveles educativos y de los correspondientes consejos o instituciones educativas, incluida la Universidad de la República, en la cual se trabajó en forma conjunta y se fueron elaborando propuestas y materiales. Hay documentos que están al alcance de todos, que pueden ser manejados, que estaban en la página web del Ministerio. Este antecedente me lleva a que esa comisión además estaba constituida por personas, entre ellas Salomón, que me gustó siempre decir que participaron de manera, se puede decir honoraria, no está a decir militante, porque en realidad los compañeros participaban de forma constante y como una militancia personal, sin pedir nada personal a cambio, sino con el compromiso de una vocación, de una convicción, de una formación, que es en este caso la vocación artística. Y si bien venían desde un ámbito privado, porque el taller es un ámbito privado y está bien que así sea, tenían una vocación pública y una vocación por la vocación pública que yo también quiero reconocer, porque más allá de que lo privado y lo público existieron siempre, existirán en este marco de sociedad en que vivimos y no parece que sean necesariamente opuestos, también es cierto que determinados ámbitos privados se desarrollan cuando la educación pública o cuando el ámbito público no tiene las respuestas suficientes. Esto no es absoluto, lo quiero señalar, porque parecería que lo público y lo estatal tuvieran que encarar todo. No es así, ni creo en eso, por lo menos. Pero sí saber que hay veces que en el ámbito privado desarrolla lo que no ha podido o no ha sabido o no ha tenido espacios en el ámbito público. Y en la educación artística esto fue particularmente así y todavía sigue siendo así, más allá de los avances que se han tenido en este periodo y los que esperemos que tengamos en el futuro. Podría dar muchos ejemplos, pero cuando nosotros empezamos a incorporar propuestas de educación artística, nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que reflejar un pasado diferente. Voy a dar un ejemplo, después voy a desarrollar un poquitito más. Nosotros estamos iniciando un profesorado de danza en el ámbito de la formación en educación. Empezó en agosto de este año, o sea que es nuevito, pero con una formulación anterior, donde esta Comisión de Educación Artística también participó y tuvo mucho que ver. Pero cuando vamos a convocar a los docentes, tenemos que convocar docentes que no fueron formados en el ámbito público, fueron formados en el ámbito privado, porque no había otra forma de hacerlo. Y esa formación en el ámbito privado, uno la tiene que reconocer, porque en realidad el Estado no es el único lugar donde se forma la gente y además muchas veces se termina formando más por los trayectos que individualmente cada uno se construyó, según las posibilidades, en el país, fuera del país, a partir de propuestas privadas, a partir de su propia experiencia. Y así podríamos decir muchas cosas. Esto para señalar que en realidad las iniciativas privadas cumplieron, cumplieron papeles muy importantes, lo seguirán cumpliendo, y muchas veces cumplen un papel de cubrir necesidades o actividades o propuestas que el ámbito de la educación pública no ha desarrollado. ¿Por qué no las desarrolló la educación pública? Podemos analizarlos y hay diferentes casos. Pero creo que en el caso de la educación artística es claramente una mirada más reducida de lo que es la educación reducida desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de lo que son las personas, y hasta el día de hoy se discute mucho con cuáles son esas competencias fundamentales, esas formaciones o aprendizajes fundamentales que tiene que tener una persona, un niño, un adolescente. Y creo que rara vez ustedes escuchan hablar de que lo importante es que cuando salgan de la escuela los niños o salgan del jardín, no salgan de la educación mediana, los niños sean sensibles, sepan y aprendan a percibir, sean capaces de expresarse, sean capaces de apreciar y de conocer y de sensibilizarse frente a cualquier expresión artística, o que puedan ser buenos productores y hasta espectadores, normalmente aparecen en otras áreas. La educación artística sí aparece en ese concepto, más bien en términos generales, de formación integral. Y eso es lo que hace a que este tipo de acciones y de actividades, de seminarios y quienes abrazan esta defensa de la educación artística tengan un papel muy importante para cumplir, también para quienes tenemos que tomar decisiones, o estamos en ámbitos de decisión por lo menos, para tener en cuenta esta formación que no es lateral, no es complementaria, sino que forma parte de... No hay duda que en un momento, por ejemplo, cuando se habla de la capacidad de creación, la capacidad...